Hola a todos, su nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En este video básicamente les estaré hablando de 10 de mis metas literarias para el próximo año 2017, espero que se cumplan todas esas. Si ustedes tienen alguna meta literaria por favor nos pueden decir en los comentarios y vamos a empezar con las 10 metas. La meta número 1 que tengo es leer más clásicos porque últimamente no estoy leyendo muchos clásicos como debería y aunque los libros contemporáneos son muy entretenidos también hay que leer clásicos porque esas son las bases de la literatura mundial y no es que voy a dejar de leer mis libros contemporáneos pero quiero aferrar un poco más a los libros clásicos porque tengo muchísimos en mi estantería que quisiera explorar. Mi meta número 2 es leer al menos 50 libros en el año 2017. Mi meta de este año fueron 25 así que pienso doblar esa meta y espero cumplirla porque es que quiero leer muchísimos libros el próximo año y espero que se pueda lograr. La meta número 3 es comprar y leer todos los libros de Harry Potter. Creo que esta es la más valiosa de todas porque como ustedes saben solamente tengo un solo libro de Harry Potter y es Harry Potter y el legado maldito y ni siquiera pertenece a la saga original pero si quisiera cumplir ese sueño de tener los libros de Harry Potter y poder leerlos todos porque soy muy fan de las películas y sé que son libros totalmente maravillosos. La meta número 4 es leer aunque sea un libro a la semana. Quiero hacerlo de verdad aunque sean libros cortos porque si leo un libro semanal podría yo llegar mucho más rápido a mi meta. En este año estaba leyendo dos libros semanales pero después con algunos problemas universitarios personales no hay que abandonar esa meta y pienso quizás si comienzo con un libro semanal el próximo año me podría ir mejor, no sé. La número 5 es básicamente iniciar series. Por ejemplo la de Percy Jackson que tengo el box-up completo y no he tenido tiempo de iniciarlo. El box-up tiene que estar por ahí en algún lado que no sé dónde está ahora. Bueno el box-up tiene que estar por ahí y de verdad quiero iniciar con esta maravillosa saga de Percy Jackson que son 5 libros y después si me va gustando seguir continuándola y quiero iniciar con esa de Percy Jackson muchísimas series, muchísimas sagas y espero hacerlo y no tanto iniciarlo, terminarlas porque ese es mi mayor problema. La meta número 6 va un poco relacionada con la pasada que mencioné y es terminar las series o las sagas que ya inicié porque la otra era comenzar, pero esta se refiere a terminar las que inicié. Por ejemplo, La Reina Roja, Another French Kiss, Trono de Cristal, por ejemplo, The Maze Runner y muchas, muchas más. Va para el Academy. Tengo que hacer eso. Me propongo un poco y se va yo quizás comprar los libros que me faltan de esas sagas que les mencioné y poder leerlos porque tengo que hacerlo, tengo que terminar esas etapas de mi vida y comenzar a otras nuevas. Mi meta número 7 es algo muy personal para aprendizaje, ser autodidacta, leer muchos libros en francés y como les dije creo que les hice una reseña de un libro en francés Madame Bovary de Gustave Flaubert, ese fue el primer libro que leí en francés y quiero también adentrarme mucho más a la lectura en ese idioma para poder ampliar mi vocabulario y poderlo hablar con fluidez y creo que esa es la mejor manera de aprender muchísimas palabras a través de la lectura fácil hasta ahora de libros en francés. Si ustedes han leído algún libro en francés, me podrían decir en los comentarios quizás y yo pudiera leerlo y quizás hacer más reseña del mismo. Mi meta número 8 también es algo personal y es leer muchos libros dominicanos o aunque sea aumentar la cantidad de libros dominicanos que leo porque como ustedes saben me afecto mucho más a libros internacionales, por ejemplo de Estados Unidos, de Europa, de otros lugares que no son mi país y quiero iniciar este hábito de leer al menos los clásicos dominicanos porque me faltan algunos por leer. La meta número 9 es algo muy difícil y que tengo que hacer, lo reconozco, compro muchos libros y la meta se refiere a leer los libros que tengo en mis estanterías y dejar de comprar y de acumular libros que si yo no veo los que tengo aquí pues me atraso por las lecturas y acumulo más llevando dos libros y no quiero que esto pase y lamentablemente en este año 2016 o no lamentablemente, afortunadamente en este año 2016 puedo conseguir más de 100 libros y como les mencioné solamente leí 28 y no todos fueron de mis estanterías los que leí así que me propongo rebuscar en mis libros y leer las historias que tengo aquí y después cuando vaya deshaciéndome de estas ir comprando nuevos libros, espero que esta meta yo la logre cumplir porque como me conozco soy un poco adicta a las compras de libros y mi última meta, la número 10 es terminar libros como les dije quiero terminar sagas, quiero iniciar sagas, pero quiero terminar libros por ejemplo la ladrona de libros tengo mucho tiempo pero lo dejé por la mitad, también el trono de cristal lo dejé por mitad Lola de Boyne Store lo tengo por mitad y muchísimos libros porque yo soy de las personas que si no me estoy atrapando en historias simplemente la abandono con otro libro porque la vida es muy corta como para aferrarse y no hacer algo que te guste pero tengo que hacerlo porque no es justo que deje libros buenos por mitad porque si aunque sea yo supiera que fueran malos pero Dios mío, la ladrona de libros es un libro maravilloso y tengo que terminarlo, tengo que hacerlo, tengo que lograrlo y bueno, así que fueron mis 10 metas literarias para el próximo año 2017, por favor díganme en los comentarios si están de acuerdo con alguna de las metas que les presenté en este video en el 2017 a finales de ese año veremos si cumplí alguna de esas metas, espero hacerlas todas también díganme sus metas o algunas recomendaciones literarias que me quieran hacer en los comentarios y con mucho gusto lo haré, recuerden que si les gustó este video se pueden suscribir al canal darle al me gusta y compartirlo con sus amigos lectores feliz año 2017, espero que la pasen super genial con todos sus amigos, que se cumplen sus sueños y sus metas recuerden que la vida es muy corta y que tienen que arriesgarse, tienen que atreverse a hacer las cosas y tienen que ir por sus sueños recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads, mi Instagram y mi blog que siempre estoy activa, que me pueden escribir cuando sea y siempre responderé sus comentarios así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima Bye!